Descrédito, cañas de desprestigio, bueno, esto que vimos, está tan malo el aeropuerto que se partió, se tronchó un avión. Pero ahí van las cosas, están muy molesto, voy a hacer algo, le voy a hacer la competencia a la vitacilina, ah, qué buena medicina, va a hacer amlosipina, algo así, para que se vayan tranquilizando. Y el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener cada vez más vuelos y cuando me corresponda, que esté en el horario, lo voy a usar, claro que sí. ¿Mande? ¿Nos avisa cuando vaya a volar? Sí, 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 cómo no. Vamos con Erika.